Casanova, ¿qué le recomiendas a los jóvenes bateadores que se inician en la pelota cubana? Bueno, yo le recomiendo a los bateadores que tengan más concentración a la hora de pararse en el cajón de bateo y trazarse una meta mentalmente y leerle los lanzamientos del piche como una cosa imaginaria. Cada vez que hay en esa situación, siempre va a salir bien el resultado. ¿Y qué le dices a esa afición que ahora también te va a seguir como uno de los entrenadores del sub-23? Bueno, a la afición que nos apoya en el estadio, que seguro vamos a tener buen resultado. Y yo voy a estar ahí con Dona, apoyarlo en todo lo que pueda para que me vea la afición de nuevo en el terreno pelota. La posición de las piernas, como les decía, para batear tiene que ser paralela. Además, hay unos bateadores que tienen diferentes formas de ponerse a batear. Unos se ponen así, claro que al final, a la hora de hacer el swing, ya están aquí. Pero no es la posición correcta. Porque si el piche tiene velocidad, no le da tiempo ese movimiento. Otra cosa, para saber a qué distancia te pone del home play, tienes que medir con el bate que tú goteas, con las dos manos, la esquina superior del home. Si yo me pongo aquí y esto llega allá, los lanzamientos por aquí, le voy a dar aquí. Le voy a dar mal siempre. Donde alcance el bate, con las dos manos, en la esquina posterior del home. Que cuando tú hagas el swing, el bate siempre alcanza un poquito más. Pero los lanzamientos que ven aquí, son malos. Los queches, cuando tienen corredores en base, todos los lanzamientos son por fuera. Por temor a que le roben la base. Y si nosotros sabemos con los lanzamientos por fuera, ¿por qué no bateamos por acá? Queremos batear por acá. Ahí siempre sale, errores por el cuadro, doble play. O un flycito aquí, o te pate, me pate. El bateador es el que no piensa. Si yo sé que yo voy a batear y tengo corredores en base, y el queche me está pichando por la esquina afuera, ¿por qué yo quiero batear por acá? Sin ningún lanzamiento, va a ser por dentro, todos son por fuera. Y es lo que no queremos hacer. No es que no sabemos, es que no queremos hacerlo, porque queremos dar un morrón. Y con un lanzamiento por fuera, un morrón por aquí, habían dos gente en la marco de los hijos. Moño y Che.